¡Hola! ¡Buenas gracias, amigos! ¡Soy Trocar! ¡Aquí estamos! Con un nuevo vídeo de Pokémon. ¡Relea! ¡Sisto! Y vamos a continuar El otro día estuvimos a las profundidades y acabamos una playa. Así que hoy vamos a ver qué pasa con Teresa Mira, dicho esto, vamos con el vídeo Bueno, aquí estamos donde nos dejamos con Teresa En esta isla Mana Y... Aquí estamos nosotros. Ahí está Hola ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por qué hay otro yo delante de mí? No tiene sentido Creo que me ha dado un golpe en la cabeza Sí, debe de ser eso ¿Manafi? ¡Tú! ¿Tú has hecho esto, verdad? ¡Es Teresa! ¡Devuelve mi cuerpo ahora mismo! Esto es muy incómodo ¿Mana? No entiendes nada de lo que te digo, ¿verdad? ¡Oh, no! Genial, simplemente genial Tú eres floga, la verdad Parece que el mar nos arrastró tras aquel incidente con el submarino Y Manafi usó sus poderes para mantenernos a salvo Pero también usó cambiar más en el proceso Y aquí estamos Lo que cae del cielo es ceniza No hay ningún volcán en la región Por lo que podemos asumir que estamos en alguna isla desierta ¿No chuzca? ¡Oh, claro! Es tu sistema No puedo usarlo porque no tengo un vínculo con tus Pokémon Y, de todas formas, parece que no les llega a señal La situación se complica Tómate, devuelvo tus Pokémon y tus cosas de la bolsa Dame tú las mías A mí tampoco me llega a señal de ningún nodo de mis dispositivos Si tan solo pudiésemos pedir ayuda Tenemos que escalar el volcán Si hacemos eso, al menos tendremos una oportunidad de contactar con alguien Sé que mi hermano estará al tanto de cualquier señal que detecte Parece que tendremos que unir fuerzas por momento ilimitado Tengo algo de medicina, así que avísame si tus Pokémon están muy mal Yo llevaría Manapi Parece reconocerme Vale, entonces vamos con... ¡Teresa! Perfecto Los Pokémon siguen ahí Vale ¿Dónde estamos, por cierto? No aparece el mapa, vale Ahí tenemos un tal ¿Hola? ¿O eres tú, qué tal humano? Creo que tanto agua ha hecho que pierde la cabeza ¡Un respeto! Debería estar a la lección de ser amigos de un algeparante ¿Qué Pokémon hay por aquí? Vale, un Kingler Pelipper El Pawner este El que pena que no me acuerdo como se llama El Oricorio Y un Sandygast Sandygast se llama, ¿no? O el otro, o Palosan Vale Pokémon, lo que hace es... Voy a cambiar aquí Miguel Tenemos un Shaper A ver Disparo el lodo para ti Ahí se aprende algo Un terremoto, macho ¿Cuánto ha aprendido terremotos este bicho? Todo lo que es proronto Eric Tafumbrio 70-100, hombre, pero no está mal, la verdad A ver, tiene... Voy a quitar cara metal Que T5 de fallo 50, esto es 40 Tampoco se diferencia mucho Puñemales de prividad Lo voy a dejar Por lo cual Tafumbrio Aunque sea bastante rápido Bueno, tampoco es que sea hiper mega veloz Vale, tenemos un... Absol, que me da absolutamente lo mismo Vale, podemos capturar el primer Pokémon de ruta Vamos con Miguel aquí Disparo el lodo Disparo el lodo No me agarres el CDR, por favor Vale Bajo la velocidad Vale, lo bueno de disparo el lodo es que baja la velocidad Pero... El problema es ese Voy curando a tus Pokémon, no te preocupes Vale, primer Pokémon de ruta Que a Brawler Disparo el lodo Vale Vamos a... Capturar Perfecto Apuntamos No se que ruta es esta Ruta algo Crab... Brawler Vale, se va a llamar... Ginkropa Ahí está Ahí dimos no Vale, vamos a ver en qué Ya que se puede ver Tiene corte fuerte En isla... Vale, es una isla esto Isla... Ruta isla, no lo sé Muy cabezota Muy buena... Vale, buen ataque, balón defensa Impite que le bajen en el ataque Tiene inversión, martillazo Buen ataque, martillazo de agua físico Defensa Ferry Puño dinámico Vale, habría que cambiarle Pero... No es mal dicho Meloeta... Vale, tenemos cositas Tampoco tenemos muchas Pero tenemos cositas Skarmory Pelipere Contra Skarmory Sacamos a Go Cambiar... no Cambiar... ahí está Le metemos su... Lanzallamas Y en principio sobraría, vamos Cierro usted Son la mierda Pam, 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 para pam Vale Aquí me puedo tirar No he pillado el objeto este Cura total No le he pillado de antes Tío, soy tontísimo Pachasco no... se cambia Y se nos lía Vale, por aquí Oh, espera Flogara, eso es Un helicóptero Me pregunto si alguien, al igual que nosotros Alguien ha... ¿Dónde estamos? Oye, Flogara, necesito un descanso ¿Te importará si nos quedamos aquí un momento para reponer fuerzas? Además, mira ahí delante Ya casi hemos llegado a la entrada del volcán Uh... Interesante Oh, menos mal, ya se ha pasado el efecto del cambio de armas No hemos tenido tiempo de hablar de ello hasta ahora Pero, ¿por qué has vuelto a tener a nosotros? Distribuiremos el sistema realidad por la región Todo el mundo lo utilizará Y posteriormente, solo aquellos con vínculos con sus Pokémon se quedarán con ellos ¿No estás de acuerdo con eso? ¿Hay algo más? En el código ¿Qué? Eso es estúpido Estás mintiendo, ni Jeremia ni yo hemos hecho nada en el código Que haga algo así No es definitivamente ni nada extraño Todo está en orden A no ser que haya habido un cambio de última hora desde los servidores principales Claro está Lo cual es imposible porque Jeremia actualizó nuestros sistemas Nada más marcharse de Ciudad Ágata Jeremia fue el último que los actualizó No, ¿él? ¿Él no haría eso? ¿Robar los vínculos de toda la región? No lo haría No Mi madre falleció cuando era muy joven Dejando a Jeremia y a mí A cargo de nuestro padre Estaba completamente devastada Y estoy seguro de que Jeremia también Sin embargo, él pensó más en mí Que en sí mismo Y me animó a lo mejor que pudo Nuestra familia no tenía mucho dinero Y lo que teníamos lo usábamos para costear los estudios de mi hermano Él lo sabía y se esforzaba mucho Su mejor amigo Budeo estaba con él todo el tiempo Estoy segura de que fue una de las principales razones por las que pudo seguir adelante Viendo el esforzarse tanto por la familia me hacía que me sintiese una inútil Yo era muy pequeño y pasaba el tiempo jugando con mi suablo Pero nunca paré de pensar En cuanto crezca yo también estudiaré para ayudar a papá Jeremia Descubriré nuevas formas de establecer vínculos con ellos Entonces enfermé de gravedad Y para colmo, para poder costar la medicina que me salvaría Pérdeme, grido suablo Llegué a la conclusión de que yo no era más que un estorbo Caí enferma, hice preocupar a mi familia Y tuve que decir adiós a mis Pokémon Incluso después de aquello Jeremia me siguió sonriendo Aunque yo ya no tuviese fuerzas para ello Pese a todo el estrés que él tenía y los problemas que había causado Todavía podía preocuparse por mí Y yo no podía ayudar en nada Medio imbécil, en serio Estaría bien que pensase en sí mismo de vez en cuando Pero yo solo quería compensarle por todo Hacerle ver que sirvo para algo Que no fue en vano ayudarme Y si con el sistema en realidad puedo hacer algo de utilidad Para la gente de la región y para los Pokémon Entonces estaré más que satisfecha No dejaré que nada salga mal Confía Jeremia, él lo me traicionaría de esa manera Si realmente ocurre algo con el código sobre la de otra persona 100% Y dicho esto, yo ya he descansado suficientes Pero es lo mejor de ti mientras ascendemos al Volcán E Ultrabolas A saco, eh Vale Lo metemos en el Volcán, con lo cual Voy a meter a Miguel Es que, hostia, sí que es verdad que tengo un equipo Que con fuego a estos tres me los funa Florola, Erichelena, con fuego me los mata Y solo tengo a Miguel contra fuego Pero bueno Eh... Primero Pokémon de ruta, ¿no? Venga, tú mismo Me cargo Disparador no lo va a aguantar No Pues mala suerte A ver, realmente me cargo No me interesa mucho No os voy a engañar Pero me interesa, vale Vale, sabiendo que disparador no lo mata Adelante Disparo lodo Pokeball, a ver, me cargo Es que tengo ya... Pokeball ¿Qué tengo de fuego, por cierto? Tengo un rápida... Bueno, tengo a Temiz O sea, tengo a Characoto aquí Que es una barbaridad En caso de que muera Go Que esperemos que no Que esperemos que no ocurra Vale, eso no es para nada Está guapo, eh, el mapa Vale Torqual Ah, bueno, los dos al principio Lo debería matar Correcto Más Pokémon salvajes Magmar Magmar hubiese estado guapo No lo mata, tío Vale Estoy quemado Estoy quemado De hecho voy a utilizar... Una valla Ah, ya no está quemado Vale Se quita las estas cuando terminas Uff Conferno Inferme Perdón Agualdosa de una Un golpe crítico, macho Lo mata Vale, perfecto Tac, 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 tac Objetillo por aquí Pokeball Hay un montón de Pokeball Ores tú, que bien ¿Qué Pokeball había por aquí? Vale, bueno No está mal Volcán PB Planta Baja Pero bueno Volcán PB Volcán PB Y volcán PB Alto, va a ser lo mismo Me cura los... Me está curando los Pokémon, Teresa Poco a poco ¡Galito! Agualdosa 100% Aguanta Mamarracho Y aquello Y aquello Suficiente Y aquí tenemos Super Potty ¿Y ese objeto? Vale, porque se buguea Porque se buguea esto, ¿no? Cada vez que una pelea rara de esta se buguea Porque ese objeto le pillo ya Vale Intentaré evitar todo esto Todos los Savage ¡Oh! ¡La arvesta! Pues tira de esta Gran Pokémon ¿Para qué engañarnos? Me gusta, me gusta bastante la arvesta Volcarona Tiplosion Houndoom Cuidadito Qué bichetes gordos Juego sucio Ha quitado, ¿eh? Ha quitado bastante Buena total Me he quitado por aquí Pokeball 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 Estelix Aguadorosa Creo que me voy curando por pasos, ¿no? De una, tío Qué buena manera ¿Cómo pegamos? Cura total Pokeball Me he salvado del... No, me he salvado, no De hecho me he metido en una ruta que no debería Tengo que irnos a por los objetos Aguadorosa o Mareda Ya Un poquito de broma A tu casa Como buena animación, tío Me molan un montón las animaciones Lanza pétalo Tengo como muchos ataques, ¿no? Aprendido este de planta Bola, sombra, pata, el goto, no lo voy a quitar Y ojauda tampoco lo voy a quitar, creo Me quedo con lo que hay Super poti Y nos vamos Super poción Esto es Karmorin Vamos combo Lanza llamas, fuera Joder Joder, que tiene una movida esta Lo he quemado, menos mal Lo he quemado justo y se ha muerto Eh, a ver, es que estaba pensando Digo, aquí podría capturar Pokémon Porque es otra ruta Es ladera volcán Es otra ruta Vale Joder, se quedamos Lo que no es es como pillarlo, macho Pongo Venga Pokémon de ruta Bulbix, lo tenemos Bueno, tenemos, tenemos a Tenemos a Ninthels, sin tal hora Pero bueno Rápidas tenemos también Tenemos a Bonita en el PC Magmar, vale Sombrabil Voy a conrar el confuso Vale Le puedo meter otro sombra vil Vale, voy a capturar Otra bola Perfecto Vale, pues si se puede pillar Magmortar No estoy mal, eh Ladera Volcán Magmar Vale Vale Machada Rubén ¿Quién es Rubén? Baja la velocidad, pero es que tiene una velocidad de mierda ya, con lo cual Quitamos Demolisao Y metemos Machada Al luchar expulsa violentas llamas para intimidar a sus rivales, estallidos de fuego, granondas, de calor que abrazan a hierba y los árboles de la zona Ponemos motes, si, eh Se va a llamar Perroloco Perroloco, 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 perroloco Y ahora metemos a Miguel Que tenemos un Riferio de aquí, bastante complejo Aguadorosa, si entra Se tiene robustez, va fuera Bien Que grande Super poti Pokeball Hay millones de pokeballs Hay un montón de pokeballs Cuidado Cuidado total Vale Y McMaster McMaster Queremos un McMaster, eh No me importaría cambiar a McMaster por Go, sinceramente Lo que no sé es como el objeto que necesito para evolucionarlo No sé si lo tengo o se pide en algún sitio Pero creo que McMaster puede llegar a ser mejor que Go No puede, creo que es mejor que Go ¿No? Lo cambiareis vosotros Es que Go, Go no está mal Habrá que abrir stats un poco Viento cortante Espallado Me sobra Super poción A ver, si que es verdad que tengo también a Al Tepic Estamos llegando a la zona más alta del volcán Busquemos un lugar donde mandar señales del sistema Estamos llegando, que estamos ya, ¿no? Bien, veamos Este punto debería estar lo suficientemente alto Por favor Por favor, funciona Ahí está Funciona, está emitiendo una señal Ahora solo tenemos que esperar, todo saldrá bien Oh, pequeño Manafi Pronto estaremos en un lugar más adecuado para ti, no te preocupes ¿Dónde va? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Rodon? ¡Un Hetran! ¡Qué guapo! No, no tenemos tiempo de enfrentarnos ahora a un Pokémon Flogara, tienes que entrenar, entretenerlo Mientras yo sigo enviando la señal de auxilio ¿Quieres que puedes hacerlo? Hostia, se puede capturar Vale, no se puede capturar Lo he dicho, es fuego y creo que tiene cosas de tierra Voy a sacar Rubén Agua lodosa Creo que machada Vale Es agua roca, creo Agua lodosa Machada Una patada baja yo creo que le hubiese hecho mucho mal daño Pero bueno, vale No se puede capturar Miguel, gana, gana Go Bien Perfecto Bien hecho, Flogara Sabía que podrías hacerlo ¡Ah! No, a este paso Me molan estos enfrentamientos contra bosses, eh ¡Eh! Llegas tarde, Jeremia Y yo buscándoos por el mar ¿Qué hacéis en lo alto de un volcán con un Hetran enfurecido? Demasiadas emociones por un día Subid al helicóptero ya Es imposible mantener el helicóptero aquí mucho más Agarraos bien a la escalera Tenemos que salir de aquí de inmediato ¡Eh! Un momento, Jeremia Qué guapo, eh ¡Ah! Tanta prisa tenías ¿Qué querías que hiciera? Nos íbamos a chicharrar todos Ahora es fuerte Vamos a darnos un pequeño viaje A esta ciudad Rodocross No tenemos que aguantar el sitio del viaje ¿Verdad? Jeremia, Jeremia Qué desgraciado es el Jeremia, eh Región de Soteria Ciudad Rodocross Vale Por fin de vuelta a la región No recordaré con cariño este viaje, la verdad Dios mío, ¿qué ha pasado con el chaval de pelo rebelde? ¿Lo has dejado ir? Empezó a acusarme de cosas extrañas Y yo estaba demasiado preocupado Buscándote al día a Flogara Así que, más que dejarlo y leérselo Eché Ni idea de dónde pudo haber ido Se fue desde Ciudad Amatista Antes de que recibéramos supuestra señal de auxilio Y montáramos en el helicóptero ¡Flogara, Flogara, Flogara! ¿Estás bien? Flogara, Flogara Pues parece que ya tenemos otra vez Qué pesado Oh, Jeremia, comprueba el código del sistema principal ¡Ya! ¿Qué? ¡Ah, dame un respiro! ¿Qué? ¿Significa esto? No puedo acceder a la base de datos del sistema principal Lo comprobara el síl de Ciudad Ágata ¿Qué puede haber ocurrido? No, no tiene sentido ¡Jeremia, explícate! Es el único que pudo haber hecho esto Owen, Flogara, traed a Simon aquí ¡Oh, claro! Para que en cuanto volamos os hayáis Vuelto a dar el piro Si no te fías, entonces ve tú solo Y Flogara puede quedarse con nosotros Todo esto se sucede hablando con Simon Es la única manera ¡Jeremia, ¿estás seguro? Mira, ya estoy muy harto Traer al profe aquí Y pondremos fin a esto de una vez Y además, si todo encaja Entonces la persona detrás de esto Tiene que ser Flogara, sé que te quedas Para no perdernos de vista Pero me gustaría que dejases a mi hermano Solo unos momentos De hecho, creo que todos Ahora necesitamos despejarnos Aunque sea un rato Y tengo que asegurarme De que van a fiesta bien Si nunca has estado en Ciudad Rodocross Podrías dar una vuelta Por sus alrededores O incluso visitar el gimnasio Creo que el líder es el manager De un café famoso Por su sportfight Y tranquila Tenéis mi palabra de que no Nos moveremos de aquí ¡Gimnasio! Se han desbloqueado más favores Vale Pues vamos a ver la ciudad Esto parece ser un lugar Esto parece ser un lugar de gente ricachona Misión es comprar algún día Una de estas casas Y quedarme a vivir aquí No puedo rendirme Por muy injusto que aparezca el mundo Sé que algún día lo conseguiré Vale Vamos a cubrir aquí por si acaso Nada Tenemos misiones Vale Unos chavales me llamaron de bilucho Así que yo le llamé Una ambulancia Hola Soy un viajero Vengo de Kalos De Kalos Porque mira así Misión ¿Qué has cruzado y zar de canto? ¡Ey! Se han metido en la papelera Aquí es donde pertenecen Pero es raro Igual deberías seguirlo ¿Cómo? Hay una especie de portral ¿Deberías atravesarlo? Sí Hola soy el Edel El campeón de Galar Y este es mi Charizard Perdona No sabrás por dónde queda El estadio de Ciudad Puntera Es que como si el campeón Debería estar allí Bueno, me he perdido Normalmente mi Charizard Porque tal y como puedes verte un Charizard Me iré de vuelta Pero la situación se ha vuelto algo complicada Tú también estás atrapada aquí, ¿no? Tenemos que buscar juntos una salida ¿What? Perdona, no olvides que vas junto al campeón de Galar Y su fantástico Charizard Sólo quería decirte eso ¿Cómo? Lo que tengo que hacer aquí ¿Qué pesado es, eh? Lo que tengo que hacer aquí ¿Qué pesado es, eh? Lo que tengo que hacer aquí ¿Qué pesado es? ¿Qué me estás con...? ¿Cómo? Una esfera brillante que potencia los ataques tipo dragón y fantasma De beberlo en Giratina What the fuck Vale Hay que pillar los cristales A ver, amigo Qué guapo esto, tú ¿Cómo ha hecho esto, tío? Es muy pesado, señor Voy a quitar la velocidad rápida para que tarde menos En decírmelo, qué pesado Vale, hay que pillar todos los cristales Está guapísimo esto Esta misión Me estoy quedando flipando, tío, con este juego Mundo de extorsión, GG Qué pesado es, eh Vale, aquí está, el portal Tengo otros cristales Este portal debe llevar hacia puntera Muchas gracias por ayudarme a mí El campeón de Galar y mi Charizard Para darte las gracias Puedes quedarte este Pokémon que pillé por ahí Mientras daba vueltas Yo el campeón de Galar no lo necesito Un Giratina Hasta la vista Espera, ¿qué es este sitio? ¿Un sotanón en una academia lleno de telarañas de Jolti? ¿Qué? ¿Y tú quién demonios eres? Me alegra que lo preguntes Porque verás, yo soy Vale, y aparecemos What the fuck Y tenemos a Giratina Espectacular O sea, la misión Espectacular Vale, más en el año total Compresión, cuchillada, asombrabil, mínimo destino y gana dragón Perfecto, pues yo creo que con esto Dejamos el episodio por hoy Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos logrado salir del volcán Y hemos conseguido al ejedero Giratina Así que en el siguiente episodio Probablemente nos salgamos el último de los gimnasios Voy un par de poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que la serie hace mucho Comentame lo que os ha parecido Compartid este vídeo con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que haz que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon Real System ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!